Gerald y Melo, que está por aquí. Hola, ¿cómo estás, princesa? Bienvenida. Gracias, ¿y ustedes cómo están? Estamos bien. Yo y aquí, yo y aquí, estamos bien. Bueno, yo soy muy feliz de estar aquí, de poder compartir con toda la gente que te sigue, con el público, y bueno, a disfrutarlo y pasarlo bien. Claro que sí, y además para que conozca todo el equipo. ¿No quieres el WhatsApp, Jacobo? ¡Ah! Te agarré, ¿verdad? Te agarré. La gente puede apoyarte con el hashtag, Gerald y. Gerald y buscando aplausos. Recuerden, Gerald y buscando aplausos, agradecería muchísimo su apoyo, y bueno, vamos a ver qué pasa. Claro que sí, estamos esperando desde ya todas sus reacciones, estaremos compartiendo durante todo el programa con la finalista de nuestro reality, buscando aplausos, Gerald y Melo. Nosotros estamos felices de que a los cronistas lo hayan galardonado, pero estamos más felices por ti. Ay, gracias, mi amor. Hay noticias del potrillo, ¿verdad, Gerald? Así es, Alejandro Fernández publica una extensa carta en su perfil de Facebook tras la foto que se colocó en una fiesta en Las Vegas. No dice nada que a mí me pudiera ver o poner en peligro, así dijo el potrillo tras la imagen que se publicó cuando él estaba festejando en Las Vegas. Pero qué festejo. Bueno, un poco complicado todo eso, pero una de las personas que le sigue, le hizo la foto, no sé si con la intención de hacer daño o no, pero él dice que no puso a nadie en peligro, así que esperamos que todo vaya bien. Bueno, evidentemente no puso a nadie en peligro. No, pero además hay que reconocer, somos seres humanos y podemos, independientemente de que tengamos talento, podemos recaer hacia algún tipo de cosas que no sean buenas para nosotros, esperamos que todo ande bien. Y vamos a la pausa, pero después de la pausa, los amigos de Facebook tienen que estar atentos, porque vamos a regalar dos boletas para el concierto de Nicky Young, así que luego de la pausa vamos a ver de qué se trata. Pero tenemos noticias para los seguidores de Nicky Young, ¿verdad? Así es, les recordamos que la trivia será la pregunta, ¿qué artista comparte escenario con Nicky Young este próximo sábado en el Palacio de los Deportes? Recuerden, postear en las redes. Claro, sí, con quien responda esta pregunta correctamente, o sea, la primera persona en responder correctamente. Sin fingimiento es el título de tu nueva producción musical, háblanos un poquito de ella. Claro que sí, bueno, el sencillo Contigo Quiero Estar es el primer sencillo promocional de lo que será mi primer álbum en solitario, titulado Sin fingimiento. Has realizado colaboraciones con Toxicrow, El Api, en esta nueva producción, ¿con quién quieres o ya está participando como colaboración? Bueno, mira, este álbum particularmente no tiene colaboraciones con otros artistas. Así es, mañana los seguidores de Instagram van a ser premiados, así que no se pongan celosos, chicos. Claro, calma pueblo, calma pueblo, que todo a su tiempo, y hay boletas además. Creo que tenemos cine ahora. Sí, pasamos a cine, Nicanor Ramírez, como cada semana, comparte con nosotros los estrenos del séptimo arte. ¿Claqueta? Vamos, Nicanor. Muchísimas gracias, Geraldi, muy buenas tardes, su banda, y como cada jueves, trayendo los estrenos que el Palacio del Cine tiene para todos los amantes del séptimo arte. Perfectita. Geraldi, estamos llegando ya al final de Arte y Medio, ¿qué te ha parecido todo? La verdad me ha gustado mucho, el concepto es como súper relajado, me gusta mucho esa onda. Es el mejor de la suerte. Gracias. Señores, gracias por la sintonía, que tengan un feliz jueves, mañana nos encontramos con más de Arte y Medio. Bye, bye. Abrazos, te lo damos.